Y agradezco a todos los jóvenes que con ese entusiasmo están pasando por su libro. Tengo muchos atorados aquí que se van a mandar en cuanto acabe la cuarentena. Y otros más que ya los tienen. ¿Quién dice que los chavos no leen? La gente está leyendo y le gusta leer. Y la gente eso de que no leen nada más en electrónicos, ¿no es cierto? No es cierto. Cada vez que entregamos libros hay una reacción de los jóvenes que es así, olerlo. Y eso habla, los libros huelen, huelen delicioso. Su tinta, su papel. Tú me diste uno de Alicia en el País de las Maradillas, que en el momento que lo li y sentí las páginas y vi la tipografía de la letra, bueno, me lo fumé, me lo regalaste una tarde, me lo fumé a las 10 de la noche y ya se había acabado el libro, porque además la textura era... Y eso no te lo puede dar un electrónico. ¿Cómo estás, Sofía? Es una delicia, mi querido Jorge. La directora del Círculo Editorial Azteca. Soy con Susana. Pero te extraño, Jorge, pero aquí estamos. Sí, yo lo hice un golpe muy duro tenerme tan cerca y tan lejos. ¿Qué pasó, Sofía? Te traigo la quinta entrega de la colección de clásicos de Círculo Editorial Azteca y Borúa. ¡Ay, qué difícil es este libro! La cabaña del tío Tom de Harriet. Fíjense, fíjense muy bien. Este libro fue publicado en 1852 y es un libro que hizo historia. Cambió la historia. Y te voy a decir por qué, Jorge. Porque habla justo de la inmoralidad de la esclavitud, de lo poco ético que era en aquel entonces, algo que estaba bien visto. Y esta mujer lo denunció con un libro muy sentido y que hizo reflexionar en aquella época a mucha gente, años antes de que estallara la guerra de secesión en los Estados Unidos. Ya mucha gente nos hizo meditar y reflexionar sobre la esclavitud cuando leímos ese libro. Por eso que vi el título es, ay, esos son de los libros que ya me lo quiero olvidar. No se puede. No se puede. Te voy a decir una cosa. Aquí Tabatita Jalí nos recuerda que actualmente tenemos muchos tipos de esclavitud. Entonces, esto todavía existe, ¿no? De alguna manera esclavitud sexual, alguna otra forma de abusar de las personas... De los más débiles. De los más débiles. Así es que es un llamado a la humanidad, mi querido Jorge, y los libros se encargan de recordarnos que somos humanos. Este es el quinto número, ¿verdad?, de la colección de mis compañeros. En la primera etapa me tocó a mí apadrinar a uno de ellos y ahora toca a otro grupo de gente que está apadrinando aquí con todo gusto. El quinto número de la colección Clásicos Porruga, del Ciclo de Editorial Azteca. Vamos a poner el código QR en pantalla porque vamos a revelar cuántos hoy. Son seis, mi querido Jorge. Seis. Seis libros. Hoy no me apelé ninguno porque ya me va a dar la colección completa. Ahí está. El código. Búsquelo. Mike Klausowski. Gracias, te lo agradezco. Gracias, te lo agradezco.